Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Dime, ¿qué tal Los Ángeles? Vienen de... Sí, venimos de México y siempre... Los Ángeles es una ciudad inquietante fascinante para nosotros hemos venido desde el año 96 es la ciudad de Estados Unidos donde más conciertos hemos hecho. en donde vio desde nuestro segundo disco hemos mezclado discos acá es una ciudad donde tenemos amigos disfrutamos venir la gente se ha acostumbrado a vernos y la verdad que estamos muy contentos Oye, dime, ¿qué tal México? vienen de un gran concierto de una escala enorme para hacer los deportes México nos ha adoptado nos ha adoptado también a lo largo de estos años los ciudadanos no nos hacen sentir extranjeros nos hacen sentir que es nuestro segundo hogar el otro día me preguntaban cuáles son mis ciudades favoritas para tocar y mis ciudades favoritas son las fronteras están para tocar esas fronteras y no tenés miedo el peligro yo no básicamente sí sé que hay peligro pero también yo aprecio mucho la calidez de la gente que la gente ante el caos elige una diversión también que la gente es amable he recorrido la ciudad de noche miles de veces y no sé los que tienen miedo son los extranjeros pero los que viven ahí y bueno pasa de todo ninguna ciudad está llena de ángeles claro ni siquiera los andres no pero no sé México es un país que que a mí me me encanta y que que aprendo disfruto ir a tocar y sabes que específicamente y al menos yo en cuanto a los mediados de los noventas cuando empezaban ustedes a sonar que traían el sonido más underground que sea algo más new wave hicieron muchas olas en Juárez en México por por su por su estilo de música y por el hecho de que de que tal vez no trataban de buscar algo que era lo que simplemente al menos como yo lo percibía era su sonido para nosotros es el mismo caso que ahora no estamos en en la búsqueda que están los demás creo que eso es lo particular y lo espléndido de Babasónicos que por sobre por sobre las tendencias y las épocas Babasónicos busca un camino propio si si bien Babasónicos es más simple no sé por qué viene desde ser una banda más barroca y nuestra nuestro devenir es hacernos más simples vaya a saber igual cómo tenemos en el disco próximo nunca lo no 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 está en mi especulación serlo pero estoy eh yo mira justo hablaba hace caso de Juárez nunca hicimos show muy chico siempre nos fue muy bien y sí tenemos un grupo de followers que nos conocen desde el primer disco y que disfrutan mucho nuestra presencia ahí claro mira quizás eso es lo genial que no hay muchas bandas latinoamericanas que sean míticas como si fuesen no sé salvan las distancias parecidas pero como los Rolling Stones esas bandas que van a todos lugares y tienen sus seguidores claro Babasónicos tiene su 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 legión de su legión en todos lados donde va tienes sus locos que van y y y que lo disfruten y que hacen para nosotros su propiedad bueno y será porque al menos lo que yo escucho en y como músico yo mismo veo que entre álbum y álbum siempre hacen algo diferente siempre se reinventan es algo que lo hacen deliberadamente o sale por el hecho de en una época lo hacíamos deliberadamente porque queríamos ser siempre una banda distinta si nunca como no nos importaba como nunca nos importó mucho ver si teníamos si no especulamos sobre el éxito siempre queríamos ser una banda distinta y tener un nuevo viaje pero creo que con el tiempo esa la dinámica de cambiar se transforma en un ejercicio entonces ya ni siquiera nos permitimos ser iguales claro pero y igualmente eso será el secreto que los ha hecho estar juntos hace 20 años porque muchas bandas uno o dos discos y se acabó si porque también el rock tiene que ver con esa efervescencia de la juventud lo que pasa es que nosotros hemos hecho eso de un estandarte y donde la gente puede decir es eterno nosotros somos caóticos rebeldes todos sin tener que comportarnos como estúpidos eso es genial entonces a ver que alguien roquee más es eso la postura que tiene Babasónicos en el escenario contagia y es muy energizante entonces no y como dices yo no creo que no claro que no hay no hay en el rock hablado en español no hay cosas que se acerquen estilísticamente y que provoquen tanto básicamente eso es lo que hacen es un combo de provocadores claro de gente enajenada y como dices no es necesario traer el rock and roll por medio de hacer el rockstar o de hacer cosas que necesarias simplemente no es necesario hacer el cliché de las bandas claro resolverlo desde resolverlo desde una manera autentica no importar la música porque nosotros no importamos música claro no es que traducimos el español música claro hacemos algo que no para que los que los latinos puedan estar orgullosos porque ni siquiera en otro lugar no saben inclusive si leen críticas anglo no saben a que nos parecemos claro no se pueden explicar porque somos así claro y es porque la gente latina siente así y hablando de tu disco mucho salió el año pasado y ahora sale mucho más con mucho más lo planearon como doble yo claro yo creo que en un momento nosotros queríamos hacer dos discos quizás no se iban a llamar no iban a hacer un disco doble pero a mediados de la composición yo tomo conciencia de que me queda corto que no son dos discos enteros entonces lo que se me ocurre es hacer un disco en dos entregas ok o en dos episodios como no existe como no existía cuando yo lo cuento a la compañía les parece una idea genial claro no saben cómo resolverla comunicarla porque mi idea era sacar una forma física otra en digital y otra en contenido tener tres entregas y bueno estamos en eso porque somos la banda en rock en español que tiene más visitas a MySpace y a basunico.com también es es enormemente visitable estoy hablando de MySpace estaba visitando y vi que tienen el babasónico es por Melero que es un tipo documental que es así Melero es un músico André era un argentino de larga trayectoria que colaboró con su estereo con bandas muy famosas y él decidió hacer una obra audiovisual sobre nosotros para proyectarla básicamente la mandan a festivales de cine y es una nosotros como elemento materia prima y él filmando nuestra vida nuestros recitales el audio está desligado de la imagen la imagen cuenta una narración y que casi siempre es psicodélica caótica que no se sabe nunca donde están como observadores como si él observase la naturaleza pero el objeto de la naturaleza es babasónico su imagen y su música mucho más tienen su giro obviamente viene a los ángeles el jueves este en el club noquía el nuevo sencillo tienen de si el nuevo sencillo se llama las demás y acaba y tiene un video que salió hace unos 15 días junto a Iberoamérica pues muchas gracias por tu tiempo y vamos a ir a definitivamente a verlos a club noquía gracias gracias a ustedes y visita vivelohoy.com con Blake saludos